¡Oh! ¡Todo check in un novio de FIFA 23! Si yo entiendo en pantalla, estamos aquí porque vengo a traeros cómo conseguir un montón de sobres gratuitos para FIFA 24 Que hoy ya es, bueno, para FC 24, que ya los tenemos disponibles en los objetivos nuevos del evento Preseason que acaba de salir Y también cómo conseguir Alexis Sánchez y algún que otro jugador más, End of Anera, que no sé hablar, totalmente gratis en FIFA 23 ¿Vale? Tenemos un montón de contenido y cómo no, vengo a traeros todo este contenido Así que bueno, antes de empezar a deciros que si te suscribes al canal con la campanita activada, en tu próximo sobre te va a tocar Cristiano Ronaldo Dos Santos Aveiro Futis de 99 de media, en tu próximo sobre, ¿vale? Hoy ha salido el evento de Preseason, han vuelto a meter un grupo de jugadores en sobres Y entre ellos el mejor de estos jugadores es ni más ni menos que Cristiano Ronaldo Dos Santos Aveiro Así que bueno, vamos a ver la carta, bueno, vamos a ver la carta, vamos a ver todo lo que os he dicho Que podríamos, que podemos conseguir gratis Y bueno, lo dicho, si te suscribes te puede tocar a ese Cristiano y deciros también que estoy haciendo un sorteo de un EFC 24 Así que si queréis participar en el sorteo del EFC, bueno, aquí tenéis, ¿vale? Los jugadores que hay en sobres, tenemos a Ronaldo99 Futis, Lewandowski Totti, perdón, Tots, Mbappé Tots, ¿vale? Hay cosas muy interesantes Y bueno, deciros eso, que estoy haciendo un sorteo de un EFC 24 Para participar lo único que tenéis que hacer es estar suscritos al canal con la campanita activada, ¿vale? Si estás suscrito al canal con la campanita activada ya estás participando Pero si quieres tener el triple de posibilidades, si de verdad quieres tener muchas posibilidades de ganar este sorteo del EFC 24 También tienes que seguirme en TikTok y en Instagram, que son las redes sociales que tenéis en la descripción, ¿vale? Si no, pues buscadme en TikTok y en Instagram como Baiderki y ya estaría, ¿vale? Así que bueno, si me seguís por esas redes vais a participar en el sorteo Así que bueno, dicho esto, vamos con todas las novedades que han metido en FIFA 23, ¿vale? Bueno, de primeras me he hecho mi mejora de inicio diario de preseason, ¿vale? Que no se me olvide Subimos un nivel, completamos un segundo objetivo más de objetivo de inicio diario de pretemporada Así que bueno, vamos primero con Nueva Era Gana el sobre Nueva Era en Ultimate Team del año que viene Lo que viene siendo para EFC 24 Gana un sobre que contiene dos jugadores de oro único Un sobre con un héroe básico cedido durante cinco partidos Y un potenciador de monedas ¿Qué es un potenciador de monedas? Bueno, yo creo que lo sabemos todos, pero por si alguien no lo sabe, lo explico Como sabéis, cada vez que jugáis un partido en FIFA, ¿vale? Cuando acabáis el partido os dan 500, 400 monedas, 600, algo así, ¿vale? Un potenciador de monedas es un booster, ¿vale? Un potenciador, como su nombre indica Que te da, pues a lo mejor, 500 monedas más para los próximos 15 partidos Entonces, en vez de ganar 500 monedas cada vez que acabas un partido Pues vas a ganar 1000 monedas para los próximos 10, 5, 15 partidos o los que sea, ¿vale? Eso es un potenciador de monedas Aparte del sobre con dos jugadores oro únicos Y el héroe cedido, así que está bastante bien Aparte, para FIFA 23, al acabar el grupo nos van a dar un sobre 10 más 85 Y cada vez que hagamos uno de los objetivos un 5 más 85 Así que bueno, nos piden básicamente Completar una vez el SBC Nueva Era Completar dos veces el SBC Nueva Era Y completar en total tres veces el SBC Nueva Era ¿Dónde está ese SBC? Pues bueno, vamos a buscarlo No sé si estará en desafíos o en mejoras Vale, no está en desafíos Así que estará en mejoras Vamos a buscar el SBC de Nueva Era A ver qué nos piden No lo he mirado y no tengo ni idea Es este, ¿vale? Completa este desafío para avanzar Hacia la recompensa del grupo del objetivo de Nueva Era Es repetible hoy una vez Dentro de dos días otra vez Dentro de dos días otra vez, ¿vale? Así que a lo largo de cuatro días podremos tenerlo hecho Y bueno, nos dan un player pick más 85 Y no tengo ni idea de qué van a pedir Una plantilla de bronce Vale, pues directamente lo están regalando Es básicamente parecido a la mejora de inicio diario, ¿vale? Es simplemente decirte Acuérdate de que cada dos días tienes que hacer este SBC Y que no se te olvide, ¿vale? Eso es el mensaje que nos está dando de Asports Básicamente quieren que sigamos entrando al juego diario, ¿vale? Así que bueno, lo completamos Como veis en un momentito Nos da un pick más 85 Que nos viene bien, la verdad Ahí tenemos Martin Odegaard Media de 92 para un SBC Y con esto hemos completado El primero de los objetivos, ¿vale? Como digo, son tres Porque tenemos que completar hoy el SBC Dentro de dos días otra vez el mismo SBC Y dentro de cuatro días otra vez, ¿vale? Así que bueno, primer SBC Primer objetivo completado, ¿vale? Tenemos un 5 más 85 Dentro de dos días haremos la segunda repetición Y dentro del cuatro la tercera repetición Y tendremos nuestros sobres asegurados Para FIFA 24, ¿vale? Comentaros también Las recompensas que consigamos en el Preseason Ahora en este evento Nos las darán en EFC 24 Pero no las dan el primer día de juego, ¿vale? Si no me equivoco El EFC 24 sale el día 22 Para los que tengamos la edición Ultimate Y el día 29 para la edición estándar, ¿vale? Pero las recompensas de Preseason Las dan el día 12 de octubre, ¿vale? Así que bueno, después de la salida oficial del juego Hay que esperar 13 o 14 días Y dan las recompensas de Preseason, ¿vale? Así que bueno, quería aclarar eso Porque habrá mucha gente que entre al juego El día que sale el FIFA y dirá Coño, ¿que no me han dado mis recompensas? Pues bueno, no te preocupes Que te las darán más tarde, ¿vale? Ahora, únete al club Joins the club Gana el sobre Únete al club En Ultimate Team del próximo año En EFC 24 Que contiene un sobre Con tres jugadores oro único De cada liga EFIX Que es EFIX Las cinco grandes ligas England, France, Italy, Germany, Spain ¿Vale? Las cinco grandes ligas La liga eSports, perdón La Bundesliga La Premier League La Serie A Y la League Gang, ¿vale? Así que bueno Nos van a dar un sobre Que trae tres jugadores únicos de la liga Tres jugadores únicos de la Premier League Tres jugadores únicos de la Bundesliga Tres únicos de la Serie A Y tres únicos de la League Gang, ¿vale? Un sobre muy bueno, la verdad Para principio del EFC 24 Aquí en FIFA 23 Al acabar el grupo Nos van a dar un sobre Triple más 84 Y vamos a ver Cómo se hace cada uno De los SBCs, ¿vale? El primero sería Marcar en cuatro partidos distintos De Squad Battles Rivals O FUT Champions En dificultad mínima aficionado Teniendo al menos Siete jugadores de la Premier League En tu once inicial, ¿vale? Por hacerlo también Nos van a dar un Player Pick Más 82 Selección entre cuatro jugadores, ¿vale? El siguiente sería exactamente igual Pero con jugadores de la liga Marcar en cuatro partidos distintos De Squad Battles, Rivals o FUT Champions Con al menos siete jugadores De la liga Santander Perdón, de la liga de Asports Que ya le han cambiado el nombre En tu once inicial El tercero igual con la Serie A El cuarto igual con la Bundesliga Y el último igual con la Liga A Nos dan lo mismo En los cuatro SBCs Un pick más 82 Al acabar un triple más 84 Y al acabarlo todo Nos darán para EFC 24 Como he dicho Ese sobre Que ese sí que es muy buen sobre Así que recomiendo mucho Que hagáis este objetivo, ¿vale? ¿Qué más tenemos ahora? Bueno, pues Alexis Sánchez Y Arnautovic Endofanera, ¿vale? No sé si son endofanera O son simplemente moments No lo tengo claro Pero bueno, dos SBCs Ahí bastante chetados No, no son endofanera Son moments, ¿vale? Completo estos objetivos Para ganar las versiones De momentos de jugador De Alexis Sánchez Y de Marcar Arnautovic Veamos la carta de Alexis Primero Alexis, si no me equivoco Vale, no, no Ya lo tengo claro Perdón No son endofanera Son cartas transfer, ¿vale? Alexis Sánchez Ha fichado por el Inter de Milan Estaba en el Marsella Y el otro que no me acuerdo Su nombre ahora Arnautovic Igual Se ha ido al Inter de Milan Entonces Son cartas transfer Lo que nos están dando Alexis Sánchez 5 de skills y 4 de pierna mala Tiene en rasgos Tiene más de 6 rasgos Tiene 7 de cristal Tiro de calidad Clase Tiro con exterior Pases con clase Chilenos de gateador técnico Por aquí sale de extremo izquierdo Se puede cambiar a medio izquierdo Media punta Delantero centro Juega en el Inter Serie A Es chileno Y por aquí tenéis las estadísticas Buena carta de Alexis Y luego nos dan también a Arnautovic ¿Vale? 5 de skills y 4 de pierna mala También en el Inter de Milan Buenos rasgos Buenas stats ¿Cómo se consiguen? Pues bueno Si queréis solo a Arnautovic Lo único que tenéis que hacer Es marcar un gol Con un delantero centro En 5 partidos distintos Con eso solo tenéis a Arnautovic Si queréis a Alexis Tenéis que hacer a Arnautovic Y aparte los otros 4 objetivos Que serían Jugar 9 partidos de squad battle Rivals of the Champions Asistir en 3 goles con pases al hueco Teniendo a Arnautovic en tu once inicial Importante Marcar 2 goles durante 3 victorias De squad battles con Arnautovic Y ganar 7 partidos teniendo a Arnautovic En el once inicial Muy fácil la verdad Conseguir a Alexis y a Arnautovic Y son muy buenas cartas Y los primeros transfer Así que bueno Muchos sobres para FC24 Buenas cartas para FIFA23 Así que gente Ponedme en los comentarios Si lo vais a hacer o no Dejad vuestros sub-beles Suscribiros Y nos vemos En la próxima Adiós